¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El OnePlus 3 ya tiene sustituto y es que OnePlus acaba de presentar el nuevo OnePlus 3T, la versión renovada de este móvil a unos meses después de su lanzamiento. Y ojo porque hay novedades importantes en cuanto a la disponibilidad de ambos y es que el OnePlus 3, este que tengo aquí, de forma oficial ya no está a la venta, al menos a través de OnePlus, evidentemente pues todas las tiendas que lo han comprado y tienen un stock, pues lo van a tener mientras les quede. Y es que el próximo día 28 de este mismo mes de noviembre ya va a salir a la venta de forma oficial el nuevo OnePlus 3T, donde hay actualizaciones de varias cosas, así como también de precio, que también vamos a comentar, así como un poco de opinión, a ver también qué os parece a vosotros. Pero vamos con las novedades del nuevo OnePlus 3T. Para empezar, estéticamente es exactamente igual, no es un nuevo OnePlus 4 totalmente diferente, la base es totalmente la misma, pero hay actualización de procesador, hay actualización de batería, importante aquí, actualización de cámara y actualización también de la memoria interna, así que empecemos por el principio. El procesador, como podéis suponer, pasa del Snapdragon 820 al Snapdragon 821, que teóricamente sobre el papel es un 10% más potente, así como también tiene un poco mejor consumo, aunque sinceramente el OnePlus 3 a día de hoy sigue siendo uno de los móviles de por sí con mejor rendimiento de la actualidad, el segundo punto y punto súper vital, ya lo he comentado en varios vídeos, pero la batería del OnePlus 3 no es buena, al menos para el perfil de usuario como soy yo, que le meto caña, me da unas 4 horas, 4 horas rascadas, un poco más de pantalla activa, pero que al fin y al cabo, pues en realidad a media tarde ya lo estoy cargando, y en este caso pasa, y ojo, y este es el detalle importante, con el mismo grosor y el mismo peso de 158 gramos, pasa de los 3000 mAh del OnePlus 3 a los 3400 mAh del OnePlus 3T, que no es un cambio, digamos, súper importante, súper vital, lo he calculado y es un 13% más de batería, pero sí que pasará de dar unas 4 horas, 4 horas y algo, a unas 5 horas de autonomía, que ya van siendo unas cifras, en este caso, bastante más decentes, y se agradecerá bastante, ya que para mí es de largo el punto más débil del OnePlus 3. Luego tenemos también actualización de cámara, no de la cámara trasera, sino de la cámara frontal, la trasera, en este caso, el OnePlus 3 y el OnePlus 3T, es de 16 megapíxeles, pero en el caso del OnePlus 3, la de la Surface está bien, pero se nota que está bastante por detrás de la competencia, en el caso de la trasera es buena cámara, pero la frontal se nota que le falta un poquillo, y en este caso, en el OnePlus 3T, tenemos 16 megapíxeles de la cámara frontal, en este caso, nunca me dejo de llevar por los megapíxeles, pero el hecho, y a falta de poderlo probar, tiene apertura de diafragma f2.0, lo cual implica que parece que hayan hecho cierto trabajo con el sensor, así que, a falta de probarlo, que intentaré conseguirlo para traeros mi review, pues básicamente sí que parece ser que será mejor, y finalmente, actualización de la memoria interna, hasta ahora teníamos solamente una versión de 64 GB, y ahora tenemos dos, la de 64 GB, y sí, la de 128 GB, y ahora vamos con los precios, porque también han cambiado, pasamos de los 399 GB de OnePlus 3, en su versión de 64 GB, a los 439 GB de la versión de 64 GB de OnePlus 3T, un aumento de 40 euros, y la versión de 128 GB de OnePlus 3T, se va a los 479, 80 euros más, en este caso, duplicando la memoria interna, que, resumidamente, los cambios son, mejor procesador, un 13% más de batería, mejor cámara frontal, y esta opción de una versión de 128 GB, y también, y como detalle, y la única forma con la que los podremos distinguir, por la que hay, y dices, hostia, este es el uno o el otro, y es que estéticamente son iguales, pero ojo, porque la versión plateada, que en realidad, todos los OnePlus 3 que he visto, son la versión plateada, de la dorada, apenas he visto, en el caso de OnePlus 3T, el dorado, el plateado, perdón, es un poquito más oscuro, he visto alguna foto, y sí que parece ser un poco más oscuro, en el frontal, como veis, es todo negro, pero mediante la parte trasera, sí que será el punto en el cual se podrá distinguir, así que, androides, este es el OnePlus 3T, mi opinión personal, es que lo veo en movimiento correcto, OnePlus siempre, es como que intenta estar ahí, como en lo mejor en características, y sí que es cierto, de que cuando salió, era lo mejor, pero ahora, con el Snapdragon 821, ha salido toda una nueva gama de dispositivos, con ese procesador, y sinceramente, este es el cambio, yo creo, para mí, de OnePlus 3T, quizás el menos necesario, ya que funciona de puta madre, y de hecho, ya ha salido, y quizás este sería un argumento en contra, que quizás las actualizaciones se quedarán atrás, ya ha salido la beta de Nougat para el OnePlus 3, con lo cual, parece ser que sigan adelante, y irán trayendo actualizaciones, y sinceramente, yo lo veo en movimiento correcto, porque calidad-precio, si este estaba bien, el OnePlus 3T, yo creo que también, incluso un pelín mejor, sí que la versión de 64 GHz, que al menos para mí, son más que suficientes, no iría la de 128, tienes mejor cámara frontal, 13% más de batería, el procesador, quizás a largo plazo, si lo pretendes tener, más de quizás, dos años y medio, sí que, con las nuevas sesiones, se podría notar algo la diferencia, así como, pues básicamente, a no ser que alguien necesite la de 128, pues en este caso, en el OnePlus 3T, la tiene, con lo cual, para mí, yo no soy de la opinión esta, típica, de, hostia, me acabo de comprar el móvil, y vaya putada, que han salido la mejor, a ver, si alguien, ayer, hoy, se ha comprado, OnePlus 3, ha hecho una compra, súper buena, cualquier otra compra, que pudiese haber hecho, posiblemente, sea, pero en este caso, se me ocurren, pocas alternativas, que realmente, están a la altura, a no ser que, cada uno, pues tenga, unas preferencias especiales, como por ejemplo, la batería, que en este caso, es la que se queda, un poco más atrás, y en el caso de OnePlus 3, pues hará falta esperar, la review completa, para, pues ver hasta qué punto, aguanta, y me molaría hacer un test, porque realmente, teniendo en cuenta, que el procesador, teóricamente, es un poco, de menor consumo, así como la batería, ver hasta qué punto, es la diferencia, así que nada, androides, hasta aquí, toda la información, sobre el nuevo OnePlus 3, te me gustaría, que dejases aquí debajo, tu opinión, sobre el dispositivo, así como, qué opinas, de estas políticas, quizás tirando un poco, a Sony, que a los pocos meses, como más o menos, medio año, ya renueven, así que nada, androides, hasta aquí, este vídeo, ha ido al tirón, a saco todo de bien, espero que te haya gustado, y como siempre, no olvides darle, un buen like, para ayudar a la comunidad, pro Android, a seguir creciendo, día tras día, hasta la próxima, androides.